Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play. Hace algún tiempo, no mucho, grabé un vídeo titulado los mejores ritmos flamencos y utilicé una guitarra como ésta. Alrededor nuestra aparecerá un enlace para que podáis ir al vídeo directamente si alguien se lo perdió. Recordar que en los dispositivos móviles no suelen aparecer los enlaces o lo que voy poniendo yo una vez que he editado el vídeo para llevaros a diferentes sitios. Tendríais que tenerlo en visión modo pc o algo así, en los ordenadores normales sí que aparecen. Bueno, a lo que vamos. Utilicé una guitarra como ésta, una Rafael Martín y muchos en los comentarios me habéis preguntado más sobre qué queréis saber más sobre esta marca, sobre estos modelos, qué diferencias había, qué podíamos encontrar, entonces he creído oportuno hacer un vídeo sobre sobre estas marcas de guitarra. Bien, Rafael Martín es una marca construida en España, guitarras hechas en España, guitarras de construcción artesanal, que están muy bien acabadas con un acabado muy bonito, luego ya iremos haciendo algún vídeo más definido de cada una de las guitarras y tienen modelos clásicos y tienen modelos flamencos. Hoy he traído una selección de los modelos flamencos porque son más accesibles o de los que yo creo que son más accesibles para que podáis verlo. Tienen modelos flamencos más caros pero esta es la selección que yo quería hacer. Bien, en este caso estas tres guitarras, o mejor dicho las cinco, son los modelos flamencos digamos básicos que tiene Rafael Martín. En ambas, o en todas, todas las guitarras, la tapa, lo que es esto, es maciza y es de abeto, que es importante en todas las guitarras flamencas. Suelen venir así. Todas vienen con golpeador y la diferencia principal es que estas pues son guitarras que se pueden enchufar, son guitarras amplificadas. Estas tres guitarras podemos decir que están hechas de la misma manera. Tienen la tapa de maciza, de abeto, los aros, esto de aquí, que se llama aro, y la tapa trasera, el brina, es un material que se está utilizando últimamente y que da bastante sonoridad, luego haré una prueba de sonido. Entonces, estas dos guitarras realmente están hechas de la misma manera. Lo único que las cambia es el color, el tinte, el barniz, pero es la misma, la misma, la misma guitarra. Cambia diferente el color. Luego, ¿sonarán distinto? Nunca dos guitarras sonan igual. Luego la prueba lo veremos. Estas dos guitarras, ¿qué diferencia tienen con las demás? Pues que los aros y la tapa trasera es palo santo. Ahora vamos a ver la diferencia entre el palo santo y la brina. Veremos a ver cuál os gusta más. A mí, yo personalmente, me quedo con la naranja. Es la que más me gusta, por comodidad, por cómo suena. Y, como os he dicho, nunca dos guitarras sonan igual. Música 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 Bueno, vamos a empezar por la naranja, que hemos dicho, la que más me gusta a mí. Voy a tratar de tocar lo mismo con las tres guitarras para que se oiga más o menos igual. Música Música He tocado un poco de burlerías, lo que es el compás, porque luego me lo preguntaréis. Y vamos a tratar de mostrar lo que es la guitarra. ¿Veis? Tiene un puente bajito, a modo flamenco, también de palo santo, con las cuerdas bastante pegaditas, y el detalle, pues, muy bonito. Clavijero con el acabado este de ébano. Y una guitarra, pues, curiosa de tocar. Y más maderas, distintos colores. Música Suena bastante parecido, bastante similar. Voy a tratar de hacer un montaje en el que puedan sonar las tres guitarras seguidas de la misma manera, para que podamos ver la diferencia entre unas y otras. Pero, lo demás, el acabado cambia en relación a la naranja con esto, que es un acabado más nacarado. Pero el puente sigue siendo igual. Esto es un protector que tiene el mismo golpeador, con el diapasón de palo santo, tapa maciza de abedeto, y la brina que le da este colorcito, con el mismo clavijero. Y todo. La de palo santo. La de palo santo tendrá más empuje en graves, tendrá más cuerpo, ya os lo he dicho. Alguna vez, vamos a tocar a ver qué tal suena. Música Bueno, pues también suena muy bien. También tiene un gran detalle. La guitarra muy cuidada. Con el puente también de palo santo, el diapasón de palo santo. A esta guitarra, en el argot flamenco, se le suelen llamar guitarras negras. Porque la tapa, perdona, los aros y la tapa trasera, pues es oscura. Pero tiene un buen detalle y son muy bonitas. En el caso de las amplificadas, no las voy a tocar. Os voy a mostrar que vienen con el cutaway. Con esta parte de aquí, para poder meter la mano y poder puentear mejor. Y el previo, en ambas, es distinto, aunque se podría seleccionar el previo que quieres. Son, en ambos casos, esfisman. Lo que pasa es que esta, viene con un micro interno, aparte de la selleta. Una guitarra amplificada, para el que no lo sepa, generalmente suele tener aquí una selleta, debajo de la selleta suele tener una pastilla, que es lo que recoge el sonido. Y este, aparte de esa selleta, tiene un micro. Esto sería el micro que puede recoger mejor el golpe y mejor el sonido. La guitarra amplificada, tiene un micro. Bueno, pues esto ha sido todo. Habéis visto como son las guitarras. Habéis visto que son guitarras que tienen un buen acabado. La de Palo Santo se suele utilizar más por si yo quiero hacer más rítmica. Y si quiero hacer un flamenco más definido, más de guitarra solista, yo creo que estas darían más definición. Dependiendo de lo que vayamos a tocar. Si yo voy a tocar en un grupo rociero, rumba, sevillanas y eso, mejor la de Palo Santo, bajo mi punto de vista. Y si voy a ser un guitarra más de hacer punteros y solear a mi rollo, más tipo guitarrista de teatro, mejor estas. Cualquier comentario que tengáis, no lo podéis decir. El precio, no lo estoy diciendo, porque en función de la zona puede variar. Trataré de poner un enlace directo a mi página web para que podáis ver cuánto cuesta la guitarra. Porque, dependiendo de la época, supongo que podrán cambiar y podremos sacar alguna oferta en concreto. De momento, envíos a que fuera de Europa nosotros no hacemos, pero todo se andará. Cualquiera que tenga alguna duda, en la descripción pondré el correo, la página web y donde podéis pinchar cada una de las guitarras. Hasta el próximo vídeo, recordad darle al like, compartir y sobre todo, sobre todo, ser felices. Chao.